Este video grabado por un testigo muestra al supuesto habitante de calle que minutos antes fue atropellado por un vehículo en Bogotá. Según el denunciante, al hombre no se le brindó el apoyo médico que requería y por el contrario lo habrían hecho levantar a pesar de que se encontraba lesionado. Había un subintendente, como se observa en el video, lo primero que hace es acercarse al habitante de calle y decirle de manera como a regaños, de manera brusca, de manera adecuada, como que, ah, usted fue el culpable, usted fue el que se atravesó, sí, váyase acá, usted fue el que se atravesó. Y el habitante de calle inmediatamente se pone a llorar, pues porque se sintió discriminado, ¿no? Las palabras del habitante de calle eran, sí, yo sé, mi agente, que vale más un perro aquí en la ciudad que yo como habitante de calle. Andrés Lozano, quien presenció el hecho, asegura que los policías no realizaron el procedimiento como es debido. ¿El levantamiento es que usted no enseña a mí a trabajar? Estoy mirando que es un levantamiento. Me tocó personalmente llamar nuevamente a la central de emergencia del 123, indicar lo que está sucediendo al operador del 123, indicándole que la policía de vigilancia no había llamado a la ambulancia ni había llamado a una unidad de tránsito. Finalmente, en el video se observa cómo los uniformados se oponen a que siga grabando con su celular. ¿Cómo es un procedimiento? No, no tengo nada que hacer mi trabajo. ¿No tiene nada que hacer? Solamente lo voy a judicializar por estar aquí. ¿Pero por qué? Me obligan a apagar el teléfono, ¿sí? A cancelar la grabación. A los cinco minutos llegan a la ambulancia a prestar los primeros auxilios. Como se observa el video, lo que hacen los paramédicos es ponerse a hablar con los policías y a reírse. Estamos a la espera de que se adelante una investigación de los hechos para saber si existió o no un mal procedimiento por parte de las autoridades presentes en el lugar.